Recientemente la Secretaría de Educación fue informada de un presunto caso de abuso sexual por parte de un docente a una estudiante del Instituto Técnico Industrial, el cual, digamos, se activó la ruta, la ruta la activa, el rector apenas sabe del caso y inmediatamente tiene que convocar tanto al ICBF como a la Policía de Infancia y Adolescencia. Una vez el rector activa la ruta y nos informa a la Secretaría, pues nosotros inmediatamente procedemos, como lo dice la Circular 01 del Ministerio, en esta materia lo que nosotros hacemos es retirar al docente del aula, separarlo de los niños y llevarlo a unas funciones administrativas, porque así lo decreta esa directiva ministerial. Así con que nosotros, como Secretaría de Educación, hemos hecho lo pertinente y esperamos ya que las investigaciones de los entes competentes en esta materia pues nos determinen qué va a suceder con este docente. Gracias.